Música Música Ya no se ven maravillas en cosas sencillas Cada vez menos sueños y más pesadillas Es nadar a la playa y ahogarse en la orilla Es calmar la quietud con música y vacía En ti es ser vacío Ser fiel hasta el castillo Es buscar la victoria en batallas fallidas Es querer ganar la guerra con balas perdidas Es tentar a la suerte es jugar con la muerte Es cambiar intenciones por buenas oraciones Es sentir ese vacío Ser fiel hasta el castillo Música Es gastarse en palabras hablando de nada Es caridad regalada a toda alma gozada Enumerar la miseria y salvar la fachada Que el dinero es portada y una digna largada Y garantir ese vacío Ser fiel hasta el castillo Música 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 Música